El barbudo tiene algo en la mirada Sus ojos ven más allá de las cosas Sus ojos escuchan las palabras Que no queremos que salgan de nuestra boca El barbudo tiene algo especial en las manos Sus dedos transforman todo lo que tocan De una piedra, un alambre o una maderita Afloran formas y figuras que su casa adornan El barbudo tiene algo especial en la voz Cuando él habla los oídos están alerta Sus palabras son dados, bien dirigidos Directo a la sonrisa o alguna herida abierta La sonrisa o alguna herida abierta El barbudo ha visto, ha oído Ha vivido mucho Sucesos buenos y malos Brotan de su memoria Por eso yo le creo más Al barbudo Que a cualquier libro De religión o de historia De religión o de historia De religión o de historia